hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tap tap hoy veremos que se nos viene el siguiente evento pero antes de comenzar siempre le hacemos un pequeño análisis en el evento en el cual estamos que es tesoro secreto vale yo dije que ayina obviamente es muy bueno adquirirla por ocho mil diamantes que es muy recomendable recuerden que yo tengo vídeos en donde explico como ganar diamantes y además cómo gastar los diamantes porque hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo vale en la cuenta grande compré prácticamente todos estos ojos en la cuenta peque solamente compré la llena porque dando medio corto de diamantes ya que estoy empezando ahí y además estoy haciendo arena pico vale y también estamos en la rueda de la fortuna vale dije que tenemos acá una medusa qué pasa con esta medusa en el caso de medusa yo no la recomiendo tanto porque es un héroe más o menos regular y dije que es mejor guardarse los tickets de la rueda de la fortuna y esperar otro evento en donde si venga un buen héroe vale ya habiendo dicho esto la gente me pregunta si es recomendable comprar llena yo digo sí es recomendable porque te la están regalando por 8000 gemas básicamente una semana de juego te llevas una llena además de este fragmento de artefacto aleatorio y piedras de luna y es el mejor de los no muertos entonces si vale la pena y aprovechando que vimos fragmentos o me olvidó invocarlos a ver si sale algo bueno algo que no tenga uy este no lo tenía súper súper me viene pero de película a mi valquiria creo que es el mejor artefacto que puede tener valquiria genial lo leviaremos brevemente y nos vamos enseguida con lo que es el siguiente evento no voy a cambiar el artefacto que tenía este aún le tengo que cambiar la runa y vale ponte y ahora sí lo leviamos es el mejor artefacto creo yo para lo que es valquiria vale lo voy a hacer el leveo rápido la semana siguiente la que se nos viene se nos viene buenísima tan buena como esta semana bueno esta semana no salvo estos otros secretos pero la semana siguiente se nos viene un evento especial vale ahí quedó la valquín muy bien que obtuve acá a vale un artefacto de la alianza y otra cosita se me fue decirlo le saqué otra alita a mi limber le puedo sacar otra ala más pero lo voy a dejar ahí de momento prefiero maximizar a llena entonces llena hdml y después empezaré con limber vale se nos viene un evento especial y aquí daré muchas recomendaciones para que lo hagamos todo bien se nos viene el evento orfeo no sé si ustedes están siguiendo la página de tap tap héroes en la oficial había una foto orfeo y yo dije ok se va a venir un evento especial con orfeo break que os fue un poco mierda pero bueno va a ser un evento especial de como orbe de orfeo tenemos esto vale que nos dan esto orden nos dan ojitos como ustedes saben este evento el siguiente que se nos viene la siguiente semana se nos viene este especial de orfeo pero también se nos viene el evento de los ojitos y esto depende de si tú lo quieres comprar o no si te faltan ojitos lo puedes comprar porque es un precio módico y creo que son alrededor de 20 dólares y te llevas varios ojitos vale ya tenemos una valquiria por 100 dólares recomiendo comprarla si no depende si tú estás leviando a valquiria bueno casi todos los equipos tienen que tener a valquiria y si tú tienes dinero en realidad es la recomendación que te hago es que te lo compres si tienes dinero pero como dije ayer se nos vienen el segundo aniversario de tap tap héroes seguramente en una o dos semanas más después de este evento entonces mejor ahorra tu dinero y espera ese aniversario porque a lo mejor se nos vengan cosas buenas pero tenemos una valquiria por 100 dólares y aparte que nos dan estos orbes que nos van a servir para este evento vale aquí están los orbes supone que uno tiene que ir pujando creo yo cada 100 va apretando aquí y pum el árbol nos tira algo supongo que sea algo nos van a tirar recursos ya sea oro almas doradas almas moradas ustedes saben monedas de ruedas quizás una llave quizás un ojo lo que siempre caen de estos arbolitos o de estos tipos de eventos tenemos que ir escalando vale en perdón tenemos que ir escalando lo voy a poner ahí tenemos que ir escalando mediante vayamos calando vamos a ir abriendo cofres nosotros siendo free to play vamos a llegar al 2200 según mi experiencia de juego y para llegar a los demás al 2800 y al 3600 vamos a tener que invertir pero primero antes de hablar de qué invertir nos vamos con lo que trae cada cofre vale el primer cofre nos trae el de 600 nos traen entre dos ojos tres monedas de ruedas avanzadas y cinco llaves que te recomiendo yo aquí los dos ojos porque el evento de los ojos milagrosos es el mejor del juego en de los eventos rotativos luego en el segundo cofre en el cofre 1500 tenemos un frank o sea un héroe de cinco estrellas fragmentos aleatorios de artefacto y de artefacto naranja obviamente de los más avanzados y tenemos licencias vale que te recomiendo yo yo lo estoy dudando creo que me iré por las licencias porque aquí depende un poquito de los gustos si tú estás comenzando si ya sea la primera o segunda semana quizás te sirva más esto vale el artefacto naranja yo seguramente la cuenta p que vaya por el artefacto naranja y y en la cuenta grande seguramente vaya por las licencias porque si vieron el vídeo de de que abrí 78 invocaciones aleatorias me quedé sin muchas licencias porque también intenté ir sacándole alas y haciendo nueve estrellas y bueno intentar hacer un 10 estrellas que no salió pero me están no faltando las licencias pero si quiero ir generando más licencias luego tenemos el de 2200 vale en el de 2200 tenemos si es que no se ve la calidad de esa que youtube me trolea un poquito tenemos acá un lexar me parece que es un lexar donde le cambiaron la skin una luna y un aden cuál es mi recomendación seguramente nosotros siendo free to play vamos a poder llegar a este cofre mi recomendación es bueno free to play sin invertir dinero mi recomendación es que se vayan por aden o por luna cualquiera de los dos el del este no porque porque tenemos medusas y tenemos fénix que lo regalan un elemento los huevos y mucho mejor que es el extra vale y medusas mucho mejor y ustedes saben que la regalan por todos lados entonces escoge aden si te falta si te falta alguien no muerto el juego escoge a luna si te falta alguien de la de los elfos vale ya habiendo dicho eso nos vamos al de 2800 el de 2800 si se viene bueno tenemos saca a una lore ley que es muy buena que es el mejor héroe no por mucho como a la par de draw de los elfos tenemos a ella también está arranqueado dentro de los tres primeros héroes hay algunos que ponen a yina primero otros ponen a su de mel primero otros ponen incluso de flas primero pero están los tres muy peleados de los no muertos vale que es su de mel y acá tenemos a seis o que es el segundo mejor de la alianza vale que te recomiendo yo acá depende más o menos de lo que tú estés leviando si te hace falta un héroe de los no muertos y curador ándate por su de mel o si la está leviando ándate por chido en él si te faltan elfos ándate por lore ley vale yo seguramente acá me vaya por lore ley porque hecho de mel ya la tengo maxiada ya tengo las nueve copias que me piden para maxiarlas y lore ley voy creo que en la quinta copia ya casa sacaría la sexta copia así que mire por lore ley y ustedes me dicen oye se va pero si tú eres free to play solamente van a llegar vas a llegar a los 2200 porque dice 2800 espérate terminamos de analizar los cofres y y veremos qué onda vale tenemos acá en demon whisper demon whisper que es el casco anti silencio este yo me los cogeré porque porque como tengo clérigos en mi equipo mi equipo titular si veo que mi enemigo tiene máquina sau me puede salvar mucho ese demon whisper también tenemos a ragnarok yo no sé cómo funciona bien recomiendan vía otro a holy moly que aparte de recomendarlo en the flap 14 estrellas te lo recomiendan monkey king 14 estrellas ragnarok como el mejor artefacto como yo aún no sé cómo funcionan los los cómo se llaman esto el romper armadura no sé cómo funciona exactamente siempre digo que tengo hacer ese vídeo de especial del romper armadura para hacer una especie de sorteo sin premio un sorteo sin premio pero para que me vaya aclarando esa duda porque me sale ese bonus y no sé cómo cómo funciona cómo funciona exactamente que me digan oye funciona así de tal manera no funciona el porcentaje sino que esto se aplica y esta armadura baja si tú tienes 100 romper armadura te quitaría armadura por ejemplo todas esas dudas seguramente haré un vídeo especial y tenemos aparte un lagarto gigante vale este lagarto gigante sirve mucho en seis o si tú lo estás leviando es el artefacto perfecto para él es para un héroe de crítico no sé en qué héroe más puede servir en héroes que vayan tirando críticos si tú tienes un beck visero en línea trasera te puede servir quizá en un rey innombrable no sé ahí tendrías que ver más o menos en los héroes que que van causando críticos por ejemplo draw causa mucho crítico pero en draw convienen otro artefacto entonces no sé en qué héroe puede convenir de mejor manera salvo el mismo que dije que era seis o tal entonces seguramente vaya por demon whisper y ahora si nos vamos con con el puntito a favor de este evento este evento lo puede hacer gente free to play y eso es muy importante porque porque si tú tienes diamantes ahorrados desde antes si tienes los tickets gratis que ahorraste te acuerdas que yo dije cuando apareció uno de estos máquinas de desear que se está de acá esta máquina de desear te regala siete tiros gratis durante una semana de la semana del evento un tiro gratis cada día yo dije guarda en celo para una máquina de desear especial como lo es ésta si guardarte los tickets se te va a ser mucho más fácil llegar al perdón al 2800 vale al 2800 e incluso el 3600 entonces yo intentaré llegar al 3600 para llevar uno de esos artefactos rotos que será seguramente el demon whisper vale para llegar a los 2800 si tú no ahorraste el ticket de estos de estos de gratis yo sí ahorré tengo 7 yo creo que para llegar a los 2800 premios de los héroes vas a tener que invertir si tienes suerte 7500 diamantes si tienes mala suerte 15 mil diamantes aproximadamente según mi experiencia de juego porque varias veces me topado con esta máquina de desear en estos eventos especiales vale entonces yo creo que sería el rango 15 mil si tienes muy mala suerte que no te salen nada de estos orbes que es lo que nosotros buscamos seguramente van a tener que ser alrededor de 20 mil diamantes cuál es el gran pero el gran pero que se nos viene el evento del segundo año de aniversario entonces yo como lo dije ayer seguramente va a ser como ya tienen una máquina de desear especial seguramente sea un un hay cómo se llama esto un tesoro secreto especial en el cual nos regalen un muy buen héroe como lo fue en huevitos o nos regalen quizás pieles rojas vendría muy bien unas pieles rojas así que eso en cuanto al evento está muy bueno podemos sacar héroes buenos como aden luna lorele chudemel saizou entonces invirtiendo unos pocos diamantes bueno unos pocos 10 mil igual es un un una gran inversión yo seguramente tenga que invertir alrededor de 20 mil porque porque quiero ir por estos 3600 y les traeré obviamente el vídeo correspondiente de este evento a ver qué tal me va vale sí creo que sería todo de este evento especial ahorren ahorran desde ahora vale y nos vamos ya con lo que se nos viene se nos viene el el evento obviamente de como se llama este evento ruinas heroicas en el cual nos regalan un river vale un river que es un poquito me ustedes saben un poquito me pero viene muy bien porque te lo regalan vale así que no pasa nada si tú eres nivel 100 o más lo puedes completar constantemente así que regaladito un river que es un ranking ve aproximadamente por ahí que sirve porque te lo regalan el principio entonces muy fácil maxi arlo y en también se nos viene árbol miragroso y acá tenemos una lorele lorele como lo dije anteriormente es un héroe el cual está rankeado ahí top 1 o quizás top 2 muy peleado con draw en los elfos es un héroe muy bueno yo seguramente me puja 100 ojos y porque ya tengo 100 ustedes saben que en el evento pasado me gasté 300 ahora vuelvo a tener 100 y seguramente pum lo haga nuevamente para llevarme otra copia a lorele y a pesar de que yo tengo a draw en mi equipo lorele es un héroe que le vi haré después de que termine mi team full como también le viene a jina lorele y school que son los tres principales que tengo porque ya voy juntando algunas copias y obviamente al monkey king y freya que son dos héroes ahí que tengo alternativas para ir cambiando o incluso para hacerme una liga del honor vale es un muy buen héroe recomiendo empujar si no tienes elfos y bueno incluso si tienes quizás te valga la pena porque si le vas a dar amor al juego si lo vas a jugar por por varios meses más te va a servir así te vas armando tu equipo de liga del honor así que se nos viene lorele y se nos vienen muchos 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 eventos ya sabes que yo voy a estar haciendo el videito de tanto del árbol milagroso ruinas heroicas como el evento especial del orfeo vale así que ahora volvemos al juego volvemos al juego ayer habló un poquito de actualidad ya debo decir que hay mucha gente que dice que mis vídeos están viendo en horizontal es porque youtube te va trolleando tienes que cerrar el vídeo y abrirlo de nuevo y ahí te lo tira en vertical está un poquito troll youtube pero están todos los subidos vídeos o sea todos los vídeos subidos en vertical porque a mí también me trollea algunos vídeos vale y lo tengo que cerrar y abrir vale no cerrar youtube sino que el vídeo lo cierras y abre de nuevo el vídeo y pum ahí te aparece en en horizontal o sea en vertical vale y creo que ahí ya hablé todo de actualidad ayer así que no me extenderé mucho más recuerda que estamos en el servidor hispano el T813 por si te quieres unir hay varios gremios que tienen cupo pinchar un poquito la cuenta peque para que los vayas viendo son 11 gremios tendré la foto a mano de los 11 gremios perdón porque siempre promociono a los que están aquí pero hay muchos más que están que están un poquito más abajo están como el ranking 21 22 23 y somos varios vieron acá tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 hay tres gremios que deben estar rankeando un poquito ahí por el ranking 20 20 y algo y que van a subir ahora pronto ya para que te unas a ellos mandes un mensaje que oye yo hablo español vale y así te puedes unir la gente esto de los clanes hispanos no está reclutando mucho tienes que ser más activos reclutando los líderes y los manos derechas porque la gente no sabe por ejemplo ahí ares está reclutando entonces tienes que ir buscando bueno ya se llenó ares y ese sería el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido así que hasta luego bueno